Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ricardo Girata, esto es Case en Consultores y el proyecto es Case en Knowledge y como pues ya desde hace más de tres años y medio nos da muchísimo gusto saludarlos y pues darles la más cordial bienvenida. Bueno, el día de hoy queremos hablar sobre básicos de indicadores y métricas de desempeño, pero desde una perspectiva no necesariamente de cuáles deberían de ser mis indicadores, sino hablar un poco más sobre algo que se conoce como la aditividad de la varianza, que da para muchísimos más pláticas, pero el objetivo de hablar hoy en términos de algo que pareciera muy complicado, que es la varianza, que la verdad es no es tan tan difícil y no me voy a meter a esa parte de las fórmulas, sino entender el por qué en cuando ustedes están utilizando herramientas estadísticas, los que ya han estado utilizando algunas de ellas, pues se habla más de la varianza y se hacen operaciones, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones y demás con la varianza, más que con la desviación estándar, que es una manera también de medir la dispersión, muy bien, y están totalmente relacionadas. Entonces, bueno, el punto del día de hoy es un poquito hablar de por qué es importante dedicarle más tiempo de reflexión a la manera en la que yo estoy midiendo las cosas en mi organización, ¿no? Y les vamos a poner un par de ejemplos para que lo vean y mi expectativa es que todos veamos también, obviamente, la calidad, porque finalmente lo que queremos es mejorar calidad, productividad, rentabilidad, obviamente seguridad primero, pero en ese sentido, ¿dónde nos estamos equivocando, no? Que si ustedes se llevan algo del día de hoy, creo que esta es parte de nuestra misión. Normalmente cuando hablamos de indicadores de desempeño y ya en un primer webinar, en la parte 1, pues hablamos del qué es, cuáles son las diferencias y eso, pero en esencia, pues yo creo que casi todos hablamos de métricos y de indicadores y KPIs o PIs, pues de manera pues indistinta, ¿no? Y no es el punto ahorita estarnos peleando y discutiendo sobre de eso. Si existen, como todo, diferentes errores que se cometen en el uso de indicadores, reitero, tenemos un webinar donde hablamos de esto y seguramente va a haber muchos tips and bits en donde estemos hablando en particular de algunos de estos bullets que ustedes ven ahí. Puede ser que tengamos problemas en los indicadores que no son claros porque no los entienden por igual en toda la organización, ¿no? Sobre todo cuando uno utiliza palabras que ni siquiera están convertidas en indicadores, ¿no? O sea, decir, vamos a mejorar la seguridad, pues está muy bien. Vamos a mejorar la productividad, pues sí, muy bien. Pero pues a mí háblame con métricas, háblame con indicadores. Entonces, ¿cuál es la fórmula o cuáles son las fórmulas de seguridad o de productividad? Vamos a mejorar la rentabilidad, las ventas, pues hay muchas, muchos métricos para lograr esos objetivos o esas expectativas que tiene evidentemente una organización. Uno de los más delicados es cuando uno pues está muy metido a tener indicadores nomás para hacer reportes. Y esto, pues la manera de detectarlos es muy fácil, es que pues los mides casi al mero final de que pasan las cosas, reportas inclusive a destiempo, es decir, tomas los datos un viernes y los reportas hasta lunes para entregar un reporte de la semana pasada. Y la verdad es que pues nada más sirve para decir dónde nos equivocamos, dónde corregimos, pero no estamos construyendo indicadores para ver si estamos en el camino correcto al destino que nuestra planeación o nuestra estrategia ha mandado. Y creo que hay muchas organizaciones que tienen muchos indicadores, pero no se han tomado el tiempo de alinear esos métricos, no para ver los errores que cometo o dónde estoy, sino qué tan lejos o cerca estoy de dónde quiero estar. Y esta, esa parte, pues es donde se junta toda la parte de planeación y estrategia. Evidentemente, pues en muchas organizaciones se toman indicadores que la gente mide, pero no sabe bien ni qué son, ni para qué son. Y ustedes dirán, ay, bueno, eso es muy fácil. Pues no tan fácil, simple y sencillamente ustedes pregúntense por qué le piden a una persona que calcule un promedio. ¿Está bien? Y por detrás hay datos. Entonces la persona tiene que entender de qué son esos datos y por qué está usando el promedio para calcular algo y anotarlo en una bitácora o teclearlo en algún sistema ya electrónico, digital. Ahora, es importante también considerar que tenemos errores por la frecuencia de medición. Es decir, como estamos acostumbrados a hacer reportes semanales, quincenales, mensuales, pues sí los reportes dicen el mes de enero, de mayo, de junio, de julio. Algunos dicen el primer tricuatrimestre, el primer trimestre, pero en la vida real tú tienes un proceso que estás midiendo cosas que se salen miles de piezas por hora, ¿no? Entonces tú puedes tener datos perfectamente cada dos horas y tomar acciones y tomar decisiones cada dos horas. Entonces, eso es a lo que se refiere la frecuencia. Puede ser que para la alta dirección que lleva la estrategia, ya sea porque trabajó en otras empresas o porque se le ocurre que sería bueno, pues quieren buenos indicadores, pero no han ido a piso a darse cuenta que ni existen esos indicadores y que con la tecnología o con la infraestructura actual no está tan fácil tenerlos. Entonces, es muy común que la alta dirección pide indicadores que no existen en la empresa. Entonces, hay que construirlos y entonces es dedicarle mucho tiempo que le revienta la semana a cualquier persona que le toca hacer los reportes. Y hablamos también de paralelismos, ¿no? Ese es el, si existe tu base de datos que es asintocable, digamos, es base primaria, pero tú estás haciendo cosas en tu Excel y luego con tu Excel resulta que ese se empieza a convertir en la base de datos de la empresa, pero si alguien se equivoca con un dedito ahí en el Excel, pues se echa a perder todas las tablas dinámicas y nadie se da cuenta. Entonces, el estar llevando dos bases de datos, ¿no? Una puede ser de un RP y el otro en un Excel, pues es lo que se conoce como un paralelismo. Eh, indicadores que se miden, se reportan, se hacen pizarrones, gráficas y demás, pero no se toma ninguna acción. Y finalmente, el desconocimiento básico de estadística y de sus estadísticos básicos. El día de hoy queremos hablar muy, muy de cerca sobre de este punto, lo que tiene que ver con el desconocimiento básico de estadística y los estadísticos básicos. ¿Dónde, dónde necesitamos que el 80% de nuestro personal, no estoy hablando de los ingenieros, que felicidades, hoy es ya el ingeniero, pero no estoy hablando de los especialistas, los que ya tienen alta capacitación en estadística, que normalmente, pues no son el 80% de los operadores o de los supervisores. ¿Qué cosas tienen que saber para poder tomar mejores decisiones todos los días? Entonces, estos son algunos de los errores. Como todo, ¿no? Y no voy a leer esta lista porque le dedicamos ya mucho tiempo en la parte 1 del webinar, donde hablamos más de indicadores de desempeño. Búsquenos en el otro webinar, que es la parte 1. La verdad es que, pues, obviamente es sumamente interesante que los indicadores cumplan con una serie de características. ¿Está bien? Y estas, pues, yo nada más haría un poquito de orientación en que los indicadores sean para tomar decisiones, no son para juntar datos. Ahora, existe la necesidad de una empresa de estar recopilando datos, porque cuando hay volumen de datos de cosas particulares, se te aparecen de repente interacciones entre las partes y puedes empezar a ver cosas que con poquitos datos no veías. Pero, en esencia, los métricos deben de estar orientados a la generación de información que nos permita tomar decisiones. Entonces, una pregunta siempre va a ser es, ¿y por qué tomo ese dato? ¿Y por qué en esa frecuencia? ¿Y por qué con este instrumento? ¿Y por qué ya verificamos si está calibrado o no está calibrado? O sea, hay que hacer preguntas que deben, son y deberían de ser preguntas súper inteligentes siempre. Y bueno, dentro de lo que, dentro de lo que son los indicadores, a diferencia nada más de un métrico, una de las características es que el indicador en su conjunto es un métrico, que además tiene un objetivo, declara dónde se mide, cómo se debe medir y se tiene, en la mayoría de los casos, una especificación técnica, un requerimiento del cliente, que sería el valor esperado, llamado también especificación. Entonces, eso es un poquito la diferencia entre decir, este es mi indicador o mi métrico, perdón, y lo que ya implica tener un buen indicador de desempeño, ¿no? Que ya, ya, ya vamos, es el métrico más todo el formato de recopilación de datos más el de medición. Entonces, bueno, cuando uno mide un proceso, ¿no? Yo uno me pregunto, bueno, ¿qué mides tú en tu proceso? Obviamente, si, si alguno de ustedes dice, bueno, ¿qué me recomiendas medir? Pues, como yo no trabajo en tu empresa, pues, difícilmente puedo hacer esa recomendación. Pero lo que sí es importante es que siempre se pregunten, ¿qué quiero saber? ¿Quieres tú saber cuál es la contribución en términos de los errores que más suceden o menos suceden? ¿Quieres saber si haya, si el factor en términos del turno es diferente en la mañana que en la noche? ¿Quieres tú saber si tienes o no tienes un riesgo o un evento de riesgo que le podría pegar a tu programa de trabajo o que no termines a tiempo tu plan estratégico o que de plano tu línea estratégica, pues, no la vayas a lograr nunca si se da ese evento que se consideran eventos de riesgo, eventos de peligro? En este sentido, lo importante es siempre estarnos cuestionando por qué quiero saber, o sea, ¿qué es lo que yo quiero saber? Y en base a eso, pues, va a ser mucho más fácil empezar a definir cuáles son tus métricos. Pero el día de hoy quisiera yo centrarme en esto que pareciera muy sencillito, que todos seguramente ustedes conocen como la cadena cliente proveedor, algunos le dicen este, este, la cadena proveedor proceso cliente, los que están más con el acróstico en inglés, pues, le dicen CPOC, porque sería supplier, input, process, output y customer client, ¿no? Eso está muy bien. Normalmente cuando uno tiene que tomar una medición, es cuando tú quieres garantizar que cuando va a pasar de un proceso a otro o de una etapa a otra, etapa me refiero a fase 1, fase 2, fase 3, es decir, siempre que hay un intercambio de un entregable, de una etapa a otra, de una persona a otra, es decir, de un área a otra área, en los diagramas de flujo que ustedes hacen, seguramente pueden ver esto, cuando es tuya, mía, te la paso y gol, ¿no? Entonces, es muy normal que uno diga, bueno, pues, normalmente voy a tratar de medir un poquito lo que está pasando en mi proceso, ¿está bien? Vamos a ver qué es, vamos a pensar qué es lo que pudiera estar sucediendo. Vamos a pensar, y es el ejemplo que vamos a estar llevando, que yo tengo aquí un proceso donde estoy fabricando una tabla, ¿está bien? Solo que esta tabla tiene varias capas. Cuando hay una tabla que se le conoce como triplay, triplay, pues, si ustedes la ven, es porque tiene tres capas de madera, entonces se llama triplay, ¿está bien? Pero bueno, puede haber también procesos en donde tú te interesa saber cuál es el tiempo total de un proceso, pero sabes que dentro de ese proceso hay varios subprocesos, y cada proceso, pues, tiene su propio liderazgo, tiene su propia forma, y entonces el tiempo total, pues, tiene que ver con cuánto se tarda cada una de las tres o cuatro etapas en este caso. Entonces, no, para ir llevando el ejemplo, no solamente como un conjunto de tablas o maderas que están pegadas, que es un triplay o un tetraplay, ¿no? De cuatro, lo vamos a estar haciendo con cuatro, pero puede aplicar perfectamente cuando tú lo que quieres es saber a la salida de un proceso cuántas mermas tuviste, ¿está bien? O cuántos paros tuviste, ¿no? O cuánto te tardaste en un tiempo y ciclo, por ejemplo, o de cuál es el ancho o el espesor de un triplay. Ese es el ejemplo como en el que vamos a estar avanzando. Normalmente, cuando tú tomas los datos por acá, pues, vamos a pensar que tomaste 125 datos, ¿no? Un poquito más de 100. Ahorita no importa por qué 125 y no 100, eso no es relevante ahorita. Aunque una regla de dedo es que, pues, para datos, para explorar la primera vez, pues, al menos tienes que tomar entre 50 y 250, ¿está bien? Y en esquemas sociales, pues, la verdad es que más de 500 son demasiados. Entonces, esas son así más reglitas de dedo. Y, pues, empezamos a usar el Excel o algún software que tenemos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que tenemos 125 datos, ¿no? Del ancho, del espesor de este conjunto de tablas que les menciono, ¿está bien? Que es un proceso en donde se fabrica un layer o una capa de madera, luego otra capa de madera, luego otra capa de madera y al final se pegan para que me quede una tabla mucho más gordita. Y yo lo que quiero garantizar es que el ancho de esa tabla completa, que está formada por cuatro tablitas, pues, cumpla con las necesidades de mercado. Repito, si no lo quieren escuchar como tablas, escúchenle como tiempos. ¿Cuánto se tarda el proceso uno, el proceso, el subproceso uno? ¿Cuánto se tarda el subproceso dos? ¿Cuántos días se tarda el subproceso tres o horas? ¿Cuánto se tarda el subproceso cuatro? De todas maneras, tu tiempo de entrega, pues, se va a estar dado por la acumulación de lo que te tardes en el uno, en el dos y en el subproceso tres y cuatro. A final de cuentas, así es. Arranca el cronómetro y, pues, va pasando por cuatro etapas, ¿correcto? Entonces, estamos muy acostumbrados a estar haciendo, tomando datos al final del proceso. Eso no digo que sea incorrecto. Puede ser que quieras verlo de manera dinámica, como lo pueden ver en esta gráfica lineal. Bueno, es una gráfica de control, pero no importa, es una gráfica de líneas, una serie de tiempo y puedes ir viendo cómo es la variación de esa tabla formada por cuatro capas sin ningún problema. O el tiempo, si lo quieren ver como tiempo, los tiempos de un proceso que está formado por cuatro subprocesos, porque así vamos a ir llevando el ejemplo. Y, pues, ya sea el Excel o tu software, te puede calcular la media, te puede calcular la desviación estándar y un chorro de otras chunches. Te puede hacer el histograma. Esta gráfica es estática. Esta no es dinámica porque no puedes saber qué pasó en qué día del mes o de la semana. En la gráfica de líneas, obviamente, lo puedes saber porque el eje horizontal, el eje X, pues, es el evento, es el tiempo, es con respecto al tiempo. Este mismo histograma, pues, lo que nos, si lo acostamos así, pues, si tú apachurras o sumas toda la gráfica para un lado, pues, se te va a hacer un histograma. Y entonces empezamos a ver el histograma y decimos, híjole, parece campana, no parece campana, ¿por qué? Me parece que hay más datos del lado derecho que del lado izquierdo y por qué será, ¿no? Y empieza uno a hacerse, pues, una serie de preguntas tratando de estar buscando la mejor fórmula. Pero la moraleja del día de hoy es, si ya te estás dando cuenta de esto, entonces, ¿para qué le sigues echando ganas al reporte? Mejor ensúciate las manos y trata de ir a ver dónde está el origen de que te esté saliendo así la gráfica. La gráfica no tiene la culpa. Entonces, no es un tema de cuál es la mejor fórmula, sino cómo y dónde tengo que empezar a atacar para poder, entonces, en consecuencia, tener mejores resultados. Muy bien. Pero, bueno, no digo que sea malo. A final de cuentas, creo que estamos todos muy acostumbrados a seleccionar los métricos, medir el antes, ¿no? Muchos de ustedes les gusta mejora continua. Entonces, cómo se ve el antes, durante y el después de la mejora. Y, evidentemente, después de la mejora, lo que se llama seguimiento y control, ¿no? Creo que eso, pues, ustedes lo saben hacer. Este, lo hemos platicado en otros webinars. Se utiliza en el método de solución de problemas. Se utiliza también los modelos de innovación para comparar el impacto de tus, de tus acciones. Se utiliza en proyectos. O sea, esto que estoy hablando no está limitado únicamente al ámbito de mejora continua. Obviamente, cuando uno está hablando de esto, pues, lo que le debería de preocupar a uno, no solamente es el promedio. Y a eso me refiero cuando hablamos de cómo llevar una cultura un poquito más, más profunda, a piso, a todas las personas que elaboran, este, con nosotros y que, pues, normalmente representan el 80 por ciento de todo nuestro personal. Puede ser personal de ventas, pueden ser personal de reparto, puede ser personal que está en la operación, en manufactura o en oficinas, pero, o bueno, ahora están en sus casas, pero al final todo mundo hace algo. Evidentemente, nos preocupamos una, una vez o solamente de medir el promedio. ¿Cuántos diagramas de flujo ustedes han hecho? Con el método que quieran. Y van calculando los tiempos que agregan valor en cada una de las etapas. ¿De dónde sacaron ese tiempo? Yo casi les apuesto que lo sacan a través de un promedio. Entonces, dicen, el promedio del tiempo, recopilo datos y calculo el tiempo promedio de la etapa 1, el tiempo promedio de la etapa 2, el tiempo promedio de la etapa 3, etcétera, etapa 4. Y al final, pues, te sale cuál va a ser el promedio de las cuatro etapas. Eso creo que lo pueden sacar. Pero cuando alguien pregunta, oye, y la variación. ¿Cómo es la variación de la etapa 1? El promedio ya lo conozco. ¿Cómo es el histograma? ¿Cómo es la forma de la campana? No tendré dos campanas. No estoy hablando de una campana con eventos aislados, con eventos atípicos. Y la verdad es que esto es parte de la moraleja del webinar de hoy. Nos preocupamos demasiado por el promedio cuando en realidad los grandes problemas de las organizaciones están en la dispersión, están en la medición y nuestra capacidad de controlar el ancho de nuestros procesos. En este ejemplo que estamos viendo, ¿no? Pues, a lo largo de tu mejora y después de la mejora, de todas maneras, el ancho de la campana no se mejoró, solamente se movió la tendencia central del proceso. Vamos, si tú ves, si tú midieras la dispersión de tus campanitas, pues, todas las campanas, vamos a decirlo así, tienen el mismo ancho, ¿ok? Entonces, tú realmente no has mejorado la variación, solamente mejoraste el promedio. En este caso, pensando que es reducción de costo, reducción de merma, reducción de tiempos muertos, ¿no? O sea, ir abajo es mejor. Pero, ¿cuántas personas, incluyendo directores, no entienden lo que estamos hablando? Y entonces, tú tenías un promedio, pero tenías una variación tremenda, o sea, entre el tiempo más corto y el tiempo más largo del proceso era una barbaridad. Entre el día que menos desperdiciabas y el día que más desperdiciabas era una barbaridad. ¿Está bien? En los tiempos de espera, entre el más rápido y el más largo. Si estamos hablando de volúmenes, o sea, cuando te salía medio delgadita la tabla y cuando te salía muy gorda la tabla, la desviación es muy grande. Pues tú empiezas a hacer todo un control en el proceso, empiezas a controlar más variables, ¿verdad? Y lo que acabas teniendo es una reducción en la variación, pero no en el promedio. Y lo que muchas organizaciones se les hace muy chistoso, es decir, voy a poner una meta en donde el promedio sea igual ahorita que en el trimestre que viene. Pocas metas se ponen en función de la variación, cuando en realidad lo que ustedes están viendo aquí es una variación, es una mejora extraordinaria, porque la única manera de mejorar la variación es controlando más variables. Entonces, alguien que te demuestra que ha reducido la dispersión en los datos de un resultado, entonces quiere decir que el proceso está muchísimo mejor controlado. No se movió el centro, pero sí se está reduciendo el ancho de la dispersión de mis datos, es decir, mi proceso es mucho más predecible. Y esto vale oro, pero no no le damos reconocimiento en nuestras organizaciones. Entonces, entre menor variación, quiere decir que tenemos un mejor control de proceso o de proyectos, pero no lo sabemos reconocer y seguramente es porque no hemos logrado llevar parte de lo que estamos queriendo comunicar el día de hoy con ustedes a todos los niveles de la organización. Este, pues ya cuando lo comparamos con la especificación, pues te darás cuenta que claro que el proceso sí mejoró, claro que mejoró y mejoró porque redujiste la variación. O sea, el ancho del proceso se hizo cada vez más delgadito y eso, voy a decirlo así, vale oro. Entonces, nos hemos centrado demasiado en los promedios, pero no nos hemos dado cuenta también, y esto en algunos otros webinars lo menciono, cuando tú quieres hacer una mejora o quieres atacar algo para mejorar el control, no sabes ni siquiera decir de qué tipo de problema tienes. Si es un problema de descalibración o descentrado, que sería el uno, si de verdad tienes un problema de dispersión, aunque el promedio esté centrado con respecto a la especificación, en este caso es un tiro al blanco, o si tu proceso es una chulada y está muy bien y lo único que está pasando es que dos eventos atípicos, pues hay que ir a investigarlos, pero si tú no te das cuenta de esos dos disparos, tú acabas metiendo a tu hoja de cálculo esos dos datos y calculas el promedio y calculas todo, suponiendo que los dos disparos que están del lado derecho son parte del mismo proceso, es decir, no les estás dando el tratamiento de un caso totalmente atípico y puedes empezar a tomar malas decisiones. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando mides el resultado ahora, pero no de un solo proceso? Es decir, que tienes la conciencia y el gusanito de decir, oye, pero mi proceso, pues sí, lo puedo medir al final, ¿no? Está muy bien, lo puedo medir muy padre al final, pero, pero ¿qué pasa cuando yo ya sé que estoy hablando de esta tabla de la que estamos hablando hoy? Que tiene cuatro capas, o sea, cuatro tablitas forman una sola tablota, por cuestiones de resistencia, ¿verdad? Para la construcción. O si quieren hablar de un proceso que dura esto, pero está conformado por cuatro etapas, entonces hay cuatro tiempos de cada subproceso, ¿cómo puedo entonces calcular el tiempo total? Normalmente, pues, te paras aquí y lo tomas, pero eso ya lo dijimos, y lo puedes tener histogramas y puesta un chorre de cosas y hacerles pruebas estadísticas y empezar a hacer un reporte de diez hojas padrísimo, pero no ha sido a ver el proceso. ¿Qué pasa si en lugar de que tengas el proceso así, lo tienes así? Entonces tú te, ahorita vamos a hablar específicamente de un proceso que está en secuencia, que está alineado. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, o si estuviésemos hablando, estaríamos hablando de las tablas. Proceso uno, donde se fabricó una tabla, proceso dos, donde se fabricó otra tabla, proceso tres, donde se fabricó otra tabla y por eso cuatro, donde se fabricó otra tabla. A final de cuentas, yo lo que quiero, pues, en este caso no es un triplay, pero sería un tetraplay. Es un conjunto de cuatro tablas en una sola madera, ¿no? En una sola tablota. En este caso, lo que me interesa es el ancho. Entonces, el ancho de la primera tabla, el ancho de la segunda, el ancho de la tercera, el ancho de la cuarta. Obviamente, ustedes dirían, bueno, pues, yo voy a juntar cuatro tablas, asumiendo que el pegamento no tiene espesor. Vamos a pensar ahorita en ese, en esa, en esos términos ideales, es decir, que la mermelada en el sándwich no tiene espesor, porque si tuviera, bueno, esa es otra cosa que habría que poner allí. Pero en esencia, bueno, serían cuatro tablitas que pegadas me va a dar el ancho de una tablota. Está bien que ustedes pueden ver hasta el final del lado derecho, que se le entrega al cliente externo o interno, dependiendo del proceso. Pero ahorita vamos a centrarnos en que te diste la oportunidad de abrir tu proceso. ¿Está bien? Y entonces empiezas a decir, oye, pues, la verdad es que si son cuatro subprocesos, y a lo mejor son cuatro líneas, cuatro supervisores, cuatro lo que tú quieras, en este sentido, pues, voy a graficarlo. Yo sé que la, la, la lámina se ve un poquito chiquita, pero espero que ustedes se den cuenta visualmente que cada tabla, pues, tiene un, un ancho diferente. Puede ser por especificación, no vamos a cuestionar ahorita si está bien o está mal. Así está la tabla. Entonces, hay una primera tabla que tiene alrededor de 22 centímetros, 22, 44, otra tabla que tiene 27, 44, otra tabla que tiene 18, 44 y otra tabla al final que tiene 22, 47, está bien. Si lo quieren ver como tiempo, si quieres calcular el tiempo acumulado, pues, sería 22 minutos, 27, 18 y 22. Muy bien, así de, de sencillo, ¿no? Este, si estás acumulando tiempos muertos, es lo mismo, si estás acumulando kilos de merma, es lo mismo, porque al final quieres calcular el total de la merma. Entonces, en este, en este ejemplo, ¿no? Podemos nosotros darnos cuenta muy fácil que cada subproceso, pues, al menos en la gráfica se ve muy estable. Está calibrado el proceso, es muy estable, no está brincando, ¿verdad? Está bajo control, ¿verdad? Y lo que sí nos damos cuenta es que, obviamente, por las necesidades de nuestra organización, puede ser que cada tabla tenga que ser de una dimensión diferente. Si ustedes me dicen, no, 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 todas las tablas tienen que ser del mismo ancho, bueno, entonces, ya tenemos ahí un tema, ¿está bien? Tenemos unas que están saliendo muy delgaditas y unas que están saliendo muy gorditas, y eso, evidentemente, va a tener un impacto en el tetraplay, ¿no? En el conjunto de las cuatro. Pero ahorita vamos a pensar que las cuatro tablas se están fabricando correctamente, solamente que cada tabla es de un espesor diferente, o que cada proceso se está haciendo correctamente, pero que cada proceso puede ser ligeramente más tardado y otros más rápidos, como lo pueden ver ustedes en esta lámina sin ningún problema. Entonces, bueno, si yo me dedico, como tradicionalmente lo hacemos, a medir el producto final, pues yo podría darme cuenta que el ancho de la tablota generada en el procesote, pues tiene una media o un promedio del 90.76, y ¿cómo lo saqué? Pues como lo sacan ustedes, pues a lo mejor sacas el promedio del primer proceso, el promedio del segundo, el promedio del tercero y del cuarto, que es lo que ustedes ven aquí, y lo sumas, eso se llama aditividad del promedio, aditividad de la media, y esto estadísticamente es correcto, tú sí puedes sumar el promedio de las partes para tener el promedio del todo, siempre y cuando estés acumulando, ¿está bien? Entonces, bueno, no, 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 si quieren saquen sus calculadoras o sus teléfonos, o sea, pero pues 22.4 más 27.4 más 18.4 más 22.45, seguramente les va a dar alrededor de 90.76 centímetros, ¿está bien? Centímetros, si estamos en la cabeza traen la tabla, o si quieren verlo en términos de 90 horas, bueno, pues en términos de 90 horas, es en lo que se tarda este proceso y sus cinco, sus cuatro, cuatro subprocesos, hasta aquí yo creo que no tenemos, no debe haber mayor duda. Ahora, si yo me dedico a ver cómo está un poquito la variación, podría yo darme cuenta, ¿verdad? ¿Cómo está la variación del subproceso uno? Nada más lo voy a poner en vertical para que se vea como histograma, puedo ver la variación del subproceso dos, puedo ver la variación del subproceso tres, y puedo ver la variación del subproceso cuatro. Si yo calculo con los datos que tengo de cada subproceso, si lo alcanzan a ver, espero que sí, se van a dar cuenta que la desviación estándar es la misma, o cercanamente la misma. Ahí dice 2.157. La desviación estándar es una medida para medir el ancho de las campanas, o para medir la dispersión. Tenemos otros webinars donde explicamos con más detalle qué es la desviación estándar, pero ahorita no se trata de atosigarles de ninguna manera el webinar y que se sientan agobiados porque no entienden la desviación estándar, pero piensa que es una reglita que existe para poder medir qué tan ancha es la campana o qué tan delgada es la campana. Y básicamente se mide, hoy se mide mucho en base a cuántas desviaciones estándar tienes desde que está el centro de la campana hacia la derecha o a la izquierda y eso se mide en unidades de desviaciones estándar, pero se puede calcular con una fórmula y listo. El punto ahorita es que aunque las tablas son de diferente ancho, la dispersión de los datos de las cuatro subprocesos es igual, si no similar, igual. Está bien, entonces mi problema no es un problema de variación en este caso. Ahora, ¿cómo entonces puedo yo seguir avanzando en este tema? La variación es muy estable, no importa en qué subproceso estoy, la variación de la tabla delgada y de la tabla gorda siguen siendo más o menos los mismos centímetros, eso es lo que quiere decir. Y la medida, la media, o si está cambiando, o sea hay tablas verdes, tablas amarillas, tablas rojas, que me van a ayudar a hacer un tablonón de cuatro colores, o son cuatro por su proceso, repito, con diferentes tiempos de atención, el tema es que dura diferente cada subproceso, pero la variación en minutos u horas es más o menos la misma en los cuatro. Aquí entonces sería un tema donde no tenemos problemas de variación, de variación en el sentido de decir que la variación de un subproceso es diferente a la de otro, aquí todos son iguales, entonces es muy padre. Entonces ya habíamos dicho cómo poder calcular el promedio de la tabla completa, ¿está bien? La tabla completa de cuatro tablitas, pues sería sumar, y digo, me echenle tantito ahí, este, sus números, pero 22 más 27 más 18 más 24, ya habíamos dicho que la tabla en su conjunto debería medir alrededor de 90 centímetros, 90 y cacho, centímetros. Si fueran horas o minutos, si fuera el caso un proceso, pues más o menos, si me creen, el promedio de este proceso T es más o menos de 90 minutos, eso ya lo habíamos visto en una lámina anterior. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es la campana de esta tabla que está formada por cuatro tablitas? Si yo agarro todas las tablas, las mido, pues voy a poder encontrar un promedio y también voy a poder encontrar una variación, eso sí, las mido, pero ¿cuál podría ser mi estimación del ancho de esa tabla basada en los datos que ya tengo de cada uno de los subprocesos, correcto? Entonces, la aditividad del promedio sí existe, ya lo dijimos, tú puedes sumar básicamente el promedio del espesor de la tabla 1, de la 2, de la 3 y de la 4, ahí no hay problema, tú lo puedes sumar sin problemas, pero para poder calcular la desviación estándar de la tabla completa, ahí sí que está formada por cuatro tablitas o del procesote formado por cuatro subprocesos en términos de tiempo y quieres saber el tiempo total, además del promedio, entonces no es correcto sumar las desviaciones estándar, o sea, no existe la aditividad de la desviación estándar y aunque suene muy técnico lo que estoy diciendo hoy, es muy importante que ustedes sepan eso, es más, es tan importante porque lo deberían de estar midiendo y lo más probable es que estén tomando muchas decisiones solamente por promedios, no estén, no estén tomando, este, midiendo, por ejemplo, cuando vas a calcular el tiempo estándar de todo un procesote y estás midiendo tiempos por diferentes estaciones de trabajo consecutivas, nada más mides los promedios y la desviación, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Tú no puedes sumar la desviación estándar uno, desviación estándar dos, desviación estándar tres y desviación estándar cuatro, de hecho, si ustedes ven los números en la lámina, si tú sumas dos puntos y quince más dos punto quince más dos punto quince más dos punto quince más dos punto quince, te da arriba de ocho, ocho, ocho no es, ocho centímetros no es la desviación estándar, o si fueran tiempos no son ocho horas, entonces lo que se hace es que sí, sí existe, matemáticamente, estadísticamente, lo que se llama la aditividad de la varianza, lo que sí puedes sumar es la varianza del subproceso uno, del subproceso dos, más subproceso tres, más subproceso cuatro, ¿está bien? Y ustedes dirán, ¿y qué es la varianza? Bueno, pues básicamente la varianza y la desviación estándar están relacionadas con una raíz cuadrada o un cuadrado, como ustedes lo quieran ver, la desviación estándar al cuadrado es la varianza, o dicho al revés, la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, entonces si el dato que ustedes tienen en su software o en su excel es la desviación estándar, lo que hay que hacer es elevar al cuadrado la desviación estándar, por eso ustedes pueden ver en esta lámina que está la desviación estándar 2.157, si me creen, el cuadrado, elevar al cuadrado, 2.157 al cuadrado me da 4.652, más menos, ¿está bien? En este ejemplo sencillo, como la desviación estándar curiosamente es la misma en los cuatro subprocesos, pues la varianza resulta que es exactamente la misma, entonces, que dice aquí en el título, aditividad de la varianza, yo puedo sumar las varianzas, entonces la suma de estas cuatro varianzas de la tabla 1, 2, 3 y 4, de los cuatro subprocesos, me da 18.607, pero la varianza está en centímetros al cuadrado o en horas al cuadrado, entonces lo que hay que hacer es sacarle la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar y esa es la manera en la que se puede calcular la desviación estándar de casos de procesos secuenciados como lo que se acumula, acumulado, el indicador es un acumulado de subprocesos, indicadores de subprocesos, se calcula de esta manera, espero que esté quedando claro. Mi preocupación no es que se sepan la fórmula, sino que se decidan a migrar, no nada más a medir hasta el mero final del proceso, todos los datos para usar un software, sino que si el proceso tiene subprocesos y ustedes mejoran los subprocesos, en consecuencia van a mejorar el producto final, eso se ha dicho desde hace muchísimos años, desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, entonces es muy importante retomar esta parte de que si no conozco la variación, yo soy un, esto, la variación es el peligro más grande que hay para la calidad o para la estabilidad de un proceso final. Vamos a poner otro ejemplo, nomás para pulir un poquito la, 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 el cerebrito, ¿no? Miren, piensen ustedes que nuevamente tenemos cuatro subprocesos, aquí fácilmente dice el promedio del primer, del, el ancho de la primera tabla, repito, si lo quieren ver como el tiempo que me tardo en el subproceso uno o el tiempo del dos en lugar de centímetros, pueden ser este horas, ¿no? O minutos, lo que ustedes quieran. Entonces aquí, para el final tener un, una suma de cuatro tablas, que sería la tabla final. ¿Cómo puedo yo saber el promedio de estas tablas? Que tienen cuatro pedacitos sumando la aditividad del promedio, eso sí se vale. Entonces, 10 más 15 más 20 más 30, padrísimo, ¿no? Pues vamos, nos va a dar un valor de la media que es 75, es decir, la suma de cuatro tablitas me va a dar 75 centímetros en promedio. Sin embargo, yo no puedo sumar la desviación estándar, que en este caso es 2 más 2 más 2 más 2. Yo no puedo decir que es 8, ¿está bien? Sería absolutamente un error. Entonces, lo que sí puedo hacer es elevar al cuadrado la desviación estándar y me va a dar 4. Entonces, ya tengo el cuadrado de 2, 4, cuadrado de 2, 4, cuadrado de 2, 4. Repito, en este ejemplo, la desviación estándar es la misma en los, es la variación, resulta ser la misma en los cuatro subprocesos. Lo que sí puedo hacer es sumar 4 más 4 más 4 más 4, ¿cuánto da eso? ¿Está bien? Da 16. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Es 4. Y entonces, así es como se calcula la desviación estándar de la tabla que acumula cuatro tablitas, o si fueran tiempos, que acumula cuatro etapas de un proceso. Pero al menos puedes estar visualizando la campana y el ancho del proceso de lo que sería el proceso total, el proceso T. Y no solamente estarte rompiendo el cerebro de por qué te salen histogramas o te salen gráficas tan chistosas al final. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la dispersión o la variación es diferente en cada proceso? Que también puede ser, o sea, ya básicamente vamos a poner el mismo ejemplo, más sin embargo, aquí si ustedes se fijan, la desviación estándar dice 1, 1, 3 y 4. Aquí sí ya no es igual en cada una de las etapas. Cada subproceso tiene su propia naturaleza, tiene su propio promedio y tiene su propia variación. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que, cómo se hace o qué tenemos que hacer? La variación es ahora sí diferente en cada subproceso, aunque la media, pues eso ya sabíamos, hay tablas más delgadas y tablas más gordas. Pero, bueno, mejor no se alcanza a ver en la gráfica, pero ahí ya tenemos campanas más anchas y campanas más delgadas, que sería un poquito lo que estamos platicando. Entonces, ¿cómo le podemos hacer si ya conocemos la desviación estándar? Entonces, si la desviación estándar es 1, pues el cuadrado de 1 es 1. Si la desviación estándar es 3, pues el cuadrado de 3, 3 por 3, es 9. Y si la desviación estándar es 4, pues el cuadrado de 4 es 16. Entonces, si le van ustedes sumando, ¿cuánto da 1 más 1 más 9 más 16? Muy bien. Pues 27, ¿está bien? Y en este, en esta, en esta secuencia, pues hay que sacarle la raíz cuadrada a 27. Y si me creen, pues da 5.196 o 5.2, ¿está bien? Esa sí sería la desviación estándar de la tabla, de la tabla completa de 4 tablitas, cuando tenemos el mismo proceso, que me va a dar un promedio de 90, pero que por alguna razón, cada uno de los procesos tiene variaciones o anchos, anchos de campana diferentes. Entonces, díganme ustedes, ¿de qué me sirve saber solamente el final? Me sirve más esto, me sirve saber entonces cuál de los subprocesos hay que ir a controlar lo mejor para reducirle, en este caso, la variación, ¿no? Pero no te sirve de nada estar haciendo nada más la medición de la tabla completa, con cuatro tablitas y hacer reportes. Hay que ir a los subprocesos, que ese es el mensaje de este webinar. Si lo vemos ahora con un ejemplo igualito que el que vimos hace ratito, ¿no? Lo podemos ver. Igual la tabla es de 10, de 15, de 20 y de 30, pues la suma nos va a dar lo mismo que hace rato, ¿está bien? 75 centímetros de ancho en promedio la tabla, o si fuera un proceso, pues sería de 75 minutos, si así lo quieres ver, ¿no? En total. Pero la desviación estándar, este, es 2, 2, 4 y 5. Vamos a pensar que así lo sacaste en el Excel o así te salió en el, en algún lado. Pero no puedes sumar la desviación estándar. Si ustedes suman 2 más 2 más 4 más 5, claro que no les va a dar 7. Pero la varianza sí, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 4 es 16 y el cuadrado de 5 es 25. Entonces, si tú sumas la varianza, te va a dar 49 y la raíz cuadrada de 49 es 7. Digo, está hecho así para que se sepan casi de memoria las raíz cuadradas, ¿está bien? Entonces, la desviación estándar, quiere decir que la campana o el resultado que yo tengo es una tabla de 90, perdón, en este caso de 75 centímetros, pero el ancho de la campana tiene una desviación estándar de 7. Es una campana verdaderamente loquísima. O sea, tengo un proceso totalmente, pues, muy malo, muy disperso, ¿está bien? O sea, que al cliente le pueden estar llegando tablones de este, pues, 75 menos 27 y 75 más 27. Ya ustedes dirán si eso está bien o no. ¿Está bien? O sea, es una cosa terrible cuando uno está hablando de variación y no estamos hablando nada más del promedio, porque en promedio sí tiene 75, pero el ancho está muy complicado. Entonces, si yo estoy midiendo mi tabla completa de cuatro etapas o de cuatro layers, de cuatro capas, y es de 75 en promedio y esto es de 7, pues, algo tienes que hacer y entonces uno se pregunta, y lo primero que quieren hacer es un diagrama de pescado. Claro que no, se tienen que ir a los subprocesos y si quieren, hagan un diagrama de pescado en cada subproceso, en cada subproceso, y se van a dar cuenta que, pues, es más delicado tener una desviación estándar de 5 que tener una desviación estándar de 2. Muy bien, entonces, ahí es donde uno empieza a cuestionar cuáles son los factores y las variables, la causa raíz del por qué tengo ese nivel de dispersión, ¿está bien?, o de variación, y yo digo que ustedes van a poder mejorar muchísimo más y muchísimo más rápido. Entonces, ¿cómo veo yo este tema?, ¿no?, ¿cómo veo yo este tema del que estamos platicando hoy? El punto clave, ¿no?, es entender que un proceso seguramente está compuesto de subprocesos, ¿está bien?, es muy común, pues, cuando uno quiere siempre saber los tiempos de entrega, ¿está bien?, quiere uno saber cuál fue la merma total, quiere uno saber cuál fue la producción total, quiere uno saber los tiempos totales, los tiempos estándares de un procesote, ¿está bien?, quiero saber las dimensiones de mi producto terminado, entonces, bueno, pues, hay que siempre pensar cuáles son los subprocesos o los procesos que contribuyen al procesote. ¿Cuándo los indicadores buscan la suma total?, por supuesto, porque puede haber otro tipo de procesos paralelos donde no es aplicable lo que estoy diciendo, pero si ustedes hacen promedios y ustedes son oficina de proyectos y están calculando la ruta crítica, ¿está bien?, pues, obviamente, van a estar sumando tiempos para poder saber cuál es el tiempo, el tiempo esperado más este, este, de la ruta crítica, ¿está bien?, que si se atrasa una, se atrasan las demás. Yo les preguntaría, ¿cómo calcularon ese tiempo de esa etapa? Y si calcularon la potencial variación del proceso. Cuando son proyectos nuevos y no tienes bases de datos, pues, tendrás que hacerlo de manera, pues, un poquito apelando a otro tipo de estimaciones que tienen que ver más con probabilidad, pero si tú tienes una base de datos fuerte, yo digo que vas a poder hacer cosas más divertidas. Ahora, cuando los procesos, entonces, si estás buscando la suma de varios tiempitos para formar el tiempo largo, de varias mermas para juntar la merma grande, sumar varias tablas para hacer la tabla gorda, entonces, si es correcto utilizar la aditividad del promedio y las puedes sumar, eso no es ningún problema. Pero no es si para la variación, no es correcta la aditividad de la desviación estándar, eso es, acuérdense de eso. Pero sí existe la aditividad de la varianza y eso, pues, porque matemáticamente sí se permite, sí se puede. En las fórmulas es correcto hacerlo. Pero el reto, el reto para mí, ¿no? Más que se aprendan las fórmulas de la varianza y cosas de las que estoy diciendo ahorita, más que la fórmula, es mejor ir al lugar de los hechos, ir a entender esos subprocesos y tratar de mejorar la variación de cada componente, de cada subproceso. Porque al final, si tú mejoras las etapas, pues obviamente el cálculo que es matemático, que es el final, obviamente lo vas a ver reflejado también cuando estés revisando producto final o tiempos finales, te va a ir muy bien. Pero bueno, nada más un poquito, como dicen, alimento para el cerebro, ¿no? Uno, pues, tiene que entender que hay variables que están fuera de control, fuera de nuestro control. No porque seamos tontos o porque seamos inútiles o simplemente no podemos controlar todas las variables. Por eso hacemos análisis causa-raíz para entender cuáles son esas variables que dan origen a la variación que no hemos controlado. Pero evidentemente, cuando yo hago esto muchas veces, estas, los que ustedes ven son caniquitas, ¿no? Algún día dedicaremos un programa usando un software para sacar estas caniquitas. Tenemos tips and bits donde estamos usando un aparatito que se llama el Quincunx y ahí sí estamos, sí les tiramos canicas físicamente para que vean cómo se forman las campanas. Pero en esencia, lo que estoy diciendo es que, bueno, si tu proceso es así, le está apuntando a un lado, van cayendo las caniquitas, le pegan a los clavitos y van cayendo, pues tú estás pensando que tus procesos, el uno, el dos, el tres y el cuatro, y dale con el ejemplo de hoy, tú estás pensando que todos tus procesos son estables, ¿no? Que todos se mueven dentro de una determinada banda de variación natural. Y pues le piensas campana. Pero vamos a pensar que tu subproceso uno, de los cuatro, tu subproceso uno, te sale un histograma como estos. ¿Qué piensan? El promedio está por aquí, ¿eh? El promedio sí existe. La fórmula del promedio está ahí. Y tú vas a decir que el subproceso uno tiene ese promedio. Ahí la verdad es que, si seremos tontos, es justo donde casi no cae ningún producto, ninguna de mis tablas, uno, tienen este espesor. Ninguno de los tiempos que tomé de mi subproceso uno, duran esto, duran, es justo donde se juntan dos aparentes campanas. Es decir, quiere decir que a lo mejor dentro del subproceso uno, algo tengo. Pueden ser dos turnos, puede ser que estemos utilizando dos máquinas, dos líneas, dos proveedores en términos de los insumos. Pero, ¿cuál es la implicación de que tú estés con la caja negra sellada, no entiendas qué pasa en el subproceso uno y solamente estés midiendo el total? O que no hagas las gráficas como las que estamos viendo ahorita y solamente te vayas a saber el promedio del uno más el promedio del dos más el promedio del tres más el promedio del cuatro. No le vas a atinar. Y menos si no estás calculando la variación, porque cuando calcules la variación de todos estos datos, te vas a dar cuenta que pues estamos bien mal, porque te va a salir una desviación estándar de este pelo muy grandota, que tú la vas a estar sumando en la varianza para calcular la posible dispersión de tu producto terminado o de tu tiempo ciclo que estás calculando por cuatro subetapas. Entonces, bueno, hay que tenerle mucho cuidado a las cosas. No importa si se les olvida lo de la aditividad y lo que sea, el objetivo hoy es si se pueden sumar las dispersiones, siempre y cuando sea la varianza, pero más importante es ir al lugar de los hechos, entender las gráficas y darnos cuenta de lo que está pasando, porque eso es la manera mucho más sencilla de poder tomar mejores decisiones. Y entonces, pues nos damos cuenta que no solamente hay un centro, ¿verdad? Sino que hay dos campanas. Y justo donde tú estás usando el promedio para calcular toda una secuencia o hacer un mapa de valor o hacer muchas cosas, estás verdaderamente mal. Entonces, hay que tomar esto que estamos diciendo hoy que es el objetivo de lo nuestro. ¿Qué pasa si lo que tienes es un proceso donde, pues, tienes casos atípicos, pero tu proceso está muy bien, solamente que a veces salen estas cosas? Si tú calculas el promedio del proceso, no te va a dar aquí, porque estos datos, cuando los sumas a la fórmula y los promedias, te va a dar que el promedio es como por aquí. Cuando en realidad estos son casos atípicos, los podrías descartar, porque ya sabes cuál es la causa, o al menos asumes que hay una causa asignable. Entonces, en este sentido, si ustedes lo ven, el promedio no está justo en el centro de la campana del proceso que es de variación natural o de variación correcta, sino que, pues, está yéndose hacia la izquierda, hacia la derecha, discúlpenme, no, se va hacia la derecha gracias a estos casos que podríamos estar pensando que son casos atípicos o que amerita ir a investigar qué está pasando por allí. Entonces, la moraleja de hoy es, pues, dividan el proceso en sus procesos. ¿Cuántos de los métricos que ustedes están, ustedes generan en sus organizaciones? Ventas totales, ¿está bien? Que es la sumatoria de las ventas de varios subprocesos. ¿Cómo calculas entonces no sólo el acumulado total, sino la variación que podría tener por periodo de tiempo? Y ahora no son anchos de tablas, pero estamos hablando de indicadores que se pueden ir acumulando, como si fueran cuatro tablas o cuatro tiempos en proceso. Muy bien, pues, ese es el tema de hoy y seguramente estaremos hablando en algunos otros webinars en continuidad de que cuando uno habla de indicadores, no es nada más que cuáles indicadores me recomienda, sino el tema no es si hay indicadores buenos o malos, sino habemos malos personas que no entendemos que tenemos que medir en cada uno de los componentes de un proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!